¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que bien. Acá estamos en el quinto video de Dinner Dash. Vamos a empezar... Bueno, no vamos a empezar. Sí, empezamos a nivel 12. Perfecto. ¡Uy! ¡Qué largo! Llegó la hora de recibir a clientes nuevos. Las parejitas. Solo quieren meses para dos, así que no te molestes en sentarlos en otra. Ok. Tienen bastante paciencia, pero si los dejas solos mucho rato, empiezan a besuquearse y las demás mesas se molestan. Ok. Ok. Bueno, vamos a sentarlos acá. No sé, me quedo acá cerca. ¿Esto es lo que les va a pasar a ustedes en un futuro? No mentiré. Bueno, sí, en realidad sí, porque son los mismos, básicamente, pero en versión joven. A ver. Listo. ¿Es la misma cocinera, me parece a mí? A ver. Las chicas las podemos entrar acá. La cuatro. Ahí. Acá. Igual voy a dejar una. O sea, voy a... Pero... Si... ¿Cuántos me demoré? ¿Diez segundos? Ah. A ver, acá. Perfecto. Bueno, si no las puedo sentar bien. Ahí. Ahí. Acá. Acá. Decime que sí, decime que sí, decime que sí, decime que sí, decime que sí. Perfecto. Puede tener. Ahí está. Ahí está. Ahí. Bueno, vamos. Ahí. La tres y la cuatro. La tres y la cuatro. La tres y la cuatro. ¿Qué tal? Acá. La un... La dos, perdón. La uno, acá. Y la dos, acá. Perfecto. Acá. Y acá. ¿Cómo es más lento? Más lento la pareja, me parece. Cómo que disfruta más el momento. A ver. Uy, se me soltó. Ahí. Y ahí. No. Ah, voy a cagar con esto. Bien. Acá. Me está más entorco. Ahí. La tres y la cuatro. Bueno. ¿Qué harían fotos? Claro. Perfecto. Entonces, ¿no? Bueno. Ahora sí. Bueno. Bueno. Se desocupa una maestra grande y una chica. Y necesitamos eso. Así de... Bueno. Se va a desocupar de ahora la grande. Ahí. Perfecto. Vamos acá. Y... ¡Opa! Genial. Pasamos el objetivo. Así que capaz... No vamos a llorar el experto, sinceramente. Pero vamos a tratar. Acá. Y ustedes. Ahí. Ahí. La tres. Y en breve ya está lista la mesa. Listo. Perfecto. Vamos a esperar acá. Para que se sienten ahí incómodos. Ni incómodas. Bueno. En realidad es incómoda porque son mujeres. Listo. Listo. Dije listo. Perfecto. Bien. Eh... Buen trabajo. Esos... Tortolitos necesitaban estar a solas. Ok. Agregaron más... ¡Oh! Yo digo las sillas. Porque... Sí, yo diría que las sillas son las sillas. Ahí. Vamos a cambiar las sillas. Esta vez vamos a tener más gente. Por fortuna hay una mesa nueva y un puesto de bebidas. Cuando el puesto se ilumina significa que podemos recoger bebidas y servirlas en una mesa que esté perdiendo corazones. Ok. 7800. Wow. Sinceramente creo que es mucho. Ahí vimos todos los estados que puede pasar a una criatura de enojado a alegre. Vamos a tenerlos... Acá. La vamos a dar acá. Ahí. Perfecto. Si este porque el niño no puede tomar. Mirá acá tenés. El antes. El actual. Y el después. Nada. Ahí. Perdón. Ahí. Rojo, 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 rojo. Acá. Y entreguemos acá. Entreguemos la comida acá. Ya tenemos esa lista. Perfecto. Bien. Acá. Comida. 3 y 4. Perfecto. Listo esta. Ahí está. Listo. La 5. Perfecto. Ahí. Listo. Sinceramente esto es complicado llegar a... A los 7000. Como te veo. Aunque ya es mediodía. O sea, ya llegamos a la mitad del día. Aún lo veo complicado. No te vamos a... No te vamos a... No te vamos a de grande. O sea, la chica, perdón. Ahí. Bien. La 4 está acá. Te vamos acá. No te vamos a de grande. Pero... A ver. Ya está lista esta. La 3 acá. La 1 por ahí ya está lista. Y... La 5 para allá. La 2 vamos para acá. Entregamos a la número 1. La mesa... 4 creo. Se retira. Así que... Acá. Ahí. Foto. Listo. Entonces ya está. Oh. No lo encastre. Bueno. Bueno. Ahí. Eh... Por allá. Ahí. Perfecto. Listo. Yo creo que llegamos perfecto. O no, no llegamos. Vamos a ver. Eh... Las... Estas... Ah, nos tenemos una... Una mesa más todavía para... Vamos a entregarles... A ellas. Que están bastante molestas. Las... Vamos a entregar primero a las 5. Para que están... Peor. Acá. Listo. Ahí. Vamos a entregarles bebidas a ellas. A ver. Ahí está. Foto. La... 5 si me equivoco. Perfecto. Si ahora ganamos... 400... Eh... Va a estar jodido. Uy, perdón. No los vi. Ahí. Sinceramente espero que me den 80 pesos. O 80, no sé qué. Porque... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Para que sean más felices. Y lo conseguimos pasando... Por bastante, la verdad. Buen trabajo. A toda máquina. Eh... La idea es que los capítulos duren... 10 minutos. Así que vamos a dejar este acá. Y el próximo... Eh... Así arrancamos de 14. Y bueno. Y de paso son 10 minutos. Así no se hacen tan largos. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!